Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Ramón García, más conocido como Ramón Chu, es un exitoso presentador de radio y televisión. Aunque es más conocido por sus intervenciones en la pequeña pantalla, el bilbaíno arrancó su carrera en la radio en un programa de disc hockeys. Encontró su hueco como locutor y presentó programas como Pequeños Principales, 1984. En 1989 dio el salto a la televisión, al ser fichado por la ETB para participar en Chascarrillo, ¿adivina quién viene esta noche o tal para cuál? Tan solo dos años después, Antena 3 quiso contar con Ramón García, que debutó en la televisión nacional presentando la ruleta de la fortuna. Posteriormente, pasó a ser un rostro habitual de TVE y se puso al frente de espacios de la cadena como el mítico que apostamos, 1993 a 2000 o el Grand Prix del verano, 1996 a 2005. Su repercusión en la cadena pública fue tal que se convirtió en el encargado de dirigir las campanadas cada año hasta convertirse en un personaje navideño para la televisión. Fue el encargado de ello en TVE 14 veces y en dos ocasiones para Antena 3. No obstante, no perdió su vocación por la radio y fichó por la cadena COPE para presentar Así son las mañanas y que en 2012, la tarde. Ese mismo año, logró compaginar su faceta en la radio con volver a la cadena que fue su casa y presentó Conoces España, de la 1, en 2014, Nochebuena parte de tu vida y en Nochevieja las campanadas de fin de año para el año siguiente ponerse al frente de el legado. En 2016, el presentador inició una nueva etapa en CMMTV y se puso al frente de en compañía. Desde entonces, se ha convertido en un habitual de la cadena autónoma y sigue al frente del programa. A lo largo de su vida, Ramón ha tenido que hacer frente a dos pérdidas familiares muy destacadas. Cuando tan solo era un adolescente, tuvo que despedirse de su hermana menor. El fallecimiento de su hermana marcó su vida por el dolor que sintió y por el ejemplo que le dio su padre. Este le demostró que pese al duro momento, la vida seguía y ellos tenían que mantener su trabajo en los negocios de hostelería que tenían. Esta complicada experiencia, le ayudó a hacer frente a otras que estaban por llegar. Hace unos años, el presentador se sinceró en lazos de sangre y confesó que perdió un hijo, siempre que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales. ¿Yo perdí un hijo en la época que apostamos? Hice el programa y de aquello nadie se enteró, contaba tras aclarar que su mujer se encontraba entre las gradas y tuvo que ser intervenida al perder el hijo de manera natural. Aquel programa se hacía en directo y lo ensayábamos todas las semanas. Me acuerdo perfectamente, era miércoles. Habíamos perdido el hijo que mi mujer llevaba dentro. Seguí trabajando, porque al día siguiente grabábamos el programa, pero aceleramos para irme lo antes posible a casa a estar con mi mujer, agregaba. ¿Por qué rechazó presentar las campanadas en 1994? El presentador ha estado al frente de las campanadas durante más de una década. Sin embargo, la primera vez que le ofrecieron despedir el año desde la Puerta del Sol decidió rechazarlo, como confesó él mismo. En el año 1994 le llamó el director de televisión española y el presentador rechazó la oferta. Querían que los presentadores que hacíamos la gala de fin de año, Ana Obregón y yo, hiciésemos también la retransmisión de las campanadas. Vio la casualidad de que esas navidades, mi hermana, que había estado viviendo 5 años en Colombia, volvió a España y yo quería cenar con ella y con mi familia en Bilbao, así que las rechacé. Se quedó sorprendidísimo porque era la primera vez que alguien decía que no, pero lo entendió perfectamente. Y al año siguiente me dijo que si hacía falta que me trajese a mi familia a Madrid, pero que las diese. Las de 1995 fueron las primeras, contaba, desvelando el motivo por el que no aceptó la oferta. ¿Por qué dejó el Grand Prix? A principios de los 2000, muchas familias se daban cita a la hora de la cena mientras veían las mejores pruebas veraniegas en TVE. El 17 de julio de 1995 se estrenaba el formato que se convirtió en lo más visto de cada verano, el Grand Prix. En 2009 se emitió la última entrega, provocando un gran chasco entre los espectadores. Ramón Chu fue el presentador del concurso durante casi todos los años que estuvo en emisión. Sin embargo, en 2005, el presentador dijo adiós a TVE, y al año siguiente no se emitió el concurso. En 2007, Bertín Osborne tomó el relevo con el cambio de productora, pero 2009 se dio por finalizado. El presentador siempre recuerda este programa como su hijo, por lo que nadie entendió su desaparición. Cuando el programa se deja de hacer en TVE, se vende a las autonómicas. Ese Grand Prix era más pequeño y yo decidí no presentarlo, porque yo no creía que pudiese tener el mismo éxito. Duró una temporada. No me equivoqué, desvelaba, dejando claro el motivo por el que no quiso ponerse al frente de la última edición del espacio. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.